Bukele contame cómo estamos en la sala señoras y señores y te digo que entretene la sala y le digo que dale ricky genial yo ahora le voy a pedir un segundo es que miguel creo que esta sala se la lleva esta ronda se la lleva a peru gaming y da pie a que los otros clanes empiecen a salir y hacer kill gente se ve lindo el directo que me decía excelente bautista fb y se espera que entre andén en el fb rey están representando a la gente de mamba negra libre muradores acaba de sonar la chicharra y tenemos la casilla número 2 tenemos un verificado tenemos a sfgg tucu y sean también representando a los cracks de peru gaming vamos a esperar que suena la chicharra mientras estos cracks están dando vueltas por este lado luteando y nos vamos a ir con la casilla número 3 tenemos a la gente de veteran house que solamente entraron dos tenemos a yung lee y al veteran house sin nombre me aparece el crack está arriba sí esperando a la chicharra y los veteran house dando una vuelta impresionante en el mapa de kalahari que realmente parece enorme pero es pequeñito suena la chicharra y vamos a la casilla número 4 ffc número 4 tenemos a ffc chile a la gente de el top número uno en guerra de clanes allá en chile vinieron a jugar y participar con sus grandes amigos de mamba negra los ffc suena la chicharra en este momento y pasamos a la casilla número 5 a la gente de prime el top 1 de argentina también mandó su representante está presi está está nemi está sic y está jack estos cracks que representan nada más y nada menos que el verificado igna en la casa aquí la gente del prime top 1 de argentina presente la casilla número 7 tenemos a la gente de desquiciado desqui por este lado dando sus vueltas en rotaciones tenemos a club patron tenemos es lo que al loco juego que estábamos esperando que termine de descargar su mapita como está juaco querido un saludo grande para vos genio vamos a ver quién se lleva el premio suena la chicharra en la casilla número 8 nos dice que aquí tenemos a la gente de veterano sur van a dar de qué hablar veterano sur acordate lo que te digo estos cracks la van a reventar aquí lo tenemos al santi julie salva y ha sido representando a veterano sur la casilla número 9 tenemos a la gente debe el iniciar aquí presente la gente de puni nada más y nada menos que el hombre al que le brilla la frente el pelado más sexy van a decir las mujeres y el pelado más loco van a decir los muchachos de belliger puni nada más y nada menos que aquí representando la casilla número 9 la casilla número 10 tiene por su lado a los top allá oligas top argentina oligas en la casa allá arriba siempre representando lo tenemos a alejo vos tenemos a joligan casa nex y lucas vamos a pasar a la casilla número 11 por ahora los fb que entraron solamente con dos jugadores de los fb recordar que están jugando en este momento la última sala